Y ahora queremos que nos acompañe a conocer a nuestro siguiente personaje. Y es que dicen que en este pasillo es el más popular del Mercado Central de San José. Así es, y por eso cientos de personas las visitan todos los días. Ahora sí, les estamos hablando de Isabel. Isabel es una de ellas, siendo la mujer, dicen, más longeva del mercado. Así es, conozcámosla entonces. Desde 1943, esta es la rutina de Doña Isabel. Chabela, como la conocen de cariño, es la mujer inquilina de mayor edad en el Mercado Central de San José. A sus 78 años, sigue llenando de colorido estos pasillos. Aquí pasa rodeada de flores todos los días. Y gracias a Dios que puedo estar aquí. Primero Dios de la Santísima Trinidad, aquí estoy tranquila. ¿Qué imagen se le viene de chiquita, usted aquí con su mamita? ¿Qué se le viene? ¿Qué recuerdo es el más lindo para usted? Bueno, que era muy distinto todo. Salía uno a la calle a vender flores y se volvía tranquila. Una chiquilla que no tenía ni 10 años. En estos pasillos hay nueve tramos dedicados a las rosas. La Vélez, Margaritas y Jazmines. Estas mujeres se conocen muy bien. La edad promedio es de 70 años. El más visitado, el más colorido, el más lindo para mí siempre ha sido un lugar muy emblemático. Durante muchos años, desde mi niñez, siempre lo he admirado por sus colores, por su diversidad de colores, los olores. Le decimos la tradición porque esto va así desde generación en generación, pero ahora hay mucha variedad de flores. En cambio, cuando ellas, todas estas señoras estaban, solo tres variedades de flores habían, nada más calas, azucenas y margaritas, nada más. En este momento tenemos allá los lirios, que es la línea de arriba. A un ladito tenemos esas hierberas que tienen sombrerito. Y esa que el joven alumbra, ese es el crisantemo o el mons. Que vamos abajo. Y después tenemos esta, que este es el fuyis. Aquí tenemos astromelias, esas también son en diferentes colores. Tenemos la poma, que esas también muchos colores. Y aquí la reina de las flores, que son las rosas, que a todos nos llama la atención. Cuenta Chabela que la mejor época del año para la venta es el Día de la Madre. Y eso que es de la pasión y el amor que tengo por todo mi negocio, gracias a Dios. La punta de flores ha sacado adelante toda su familia, ¿cierto? Es el jardín del Mercado Central de San José, un lugar lleno de colorido y tradición, donde ellas llevan con sus flores amor y bendición a muchos lugares costarricenses. Hoy viene con los dos tarricenses.